Hola, ¿cómo estás? Desde el año pasado, las organizaciones venían intentando buscar cómo transformarse digitalmente. Sin embargo, no lo habían logrado. Este año el COVID vino a transformar los negocios, la manera en la cual trabajamos, la manera en la cual interactuamos. Uno de los aspectos más relevantes que nos está dejando el COVID es precisamente cómo potencializamos la colaboración digital. Pero colaboración digital no significa tener Zoom y conectarme en un Zoom. Significa entender las nuevas necesidades de nuestros empleados. Significa cómo lideramos a nuestros equipos de manera remota. Significa cómo logramos resultados de negocio trabajando de manera diferente y desde una distancia. Eso es colaboración digital. Hay diferentes herramientas para lograr una colaboración digital. Lo importante es entender qué es lo que queremos lograr. ¿Queremos gestionar? ¿Queremos comprometer? ¿Queremos participar? Y entonces con base a eso definamos cuál es la herramienta que más nos conviene en nuestra organización. De tal manera que esta colaboración sea éxitos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? ¡Gracias!